Bueno, vamos a comenzar enlazándonos con nuestros equipos, le damos los buenos días a nuestro compañero Nelson Quinteros, que tengas un buen inicio de semana Nelson. Gracias, buenos días, que gusto saludar a los compañeros y amigos televidentes, feliz inicio de semana para todos. Tenemos información de las últimas horas, que es que escuche bien usted, un hombre de la edad de 25 a 35 años de edad fue asesinado en las afueras de los apartamentos de la colonia Zacamil, esto en mexicanos. El hecho fue a eso de la una de la madrugada y no portaba documentos, por lo que no fue identificado por las autoridades. Esto lo que proporcionaban las autoridades de la edad de 25 a 35 años de edad, cuando él salía de esos condominios que están en la Zacamil. Escuchemos las declaraciones por parte de la fiscal. La una, más o menos de la mañana, se escucharon disparos en este sector, se vino a verificar y efectivamente se encontró el cuerpo sin vida de esta persona no identificada. ¿Es un joven, licenciado? No portaba documentos, no tenemos exacta la edad de la persona fallecida, pero sí, de acuerdo al médico forense, anda más o menos entre 24 a 35 años, es un joven. ¿Arma de fuego? Sí, tenía múltiples disparos de arma de fuego. ¿La zona complicada, licenciado? Es asediada por pandilla. Bueno, ahí tenemos la información que brindaba la fiscal del caso, quien ella aseguraba que la edad de esta persona que fue asesinada en las afueras de los condominios, esto de la colonia Zacamila, mexicanos, ronda entre los 25 a 35 años de edad. Hasta el día viernes, el director de la Policía Nacional Civil, estamos hablando de Mauricio Arrizachicas, afirmaba que en lo que va del mes se registraban 158 homicidios. Y bueno, a este se suma también el que ocurrió a eso de la una de la madrugada en la colonia Zacamil de mexicanos, compañeros. Muy bien, Nelson, gracias. Lamentable información que conocíamos, pues muy temprano este homicidio en la colonia Zacamil. Los datos que han dado las autoridades también, pues a la fecha y lo que comentan, es de recordar también que ha habido un especial énfasis en el tema del seguimiento que se da a las estadísticas de los hechos violentos en los últimos días. Los cuales, innegablemente, han mostrado una tendencia a la baja, pero siguen reportándose en eso. Es correcto, sí, a la baja, porque el director también afirmaba que de 3.6 a 4 es el promedio diario de homicidios en lo que va de sujeción, en la implementación del plan control territorial, es decir, del 20 de junio a la fecha. Y bueno, hasta el viernes, ellos estabilizaban 158 homicidios. Y bueno, amanecemos con este, que se registró en la colonia Zacamil en mexicanos, pese también a que las autoridades han priorizado este municipio dentro del plan control territorial. Bueno, Nelson, vamos a mantenernos pendientes de qué puedan decir las autoridades respecto a este crimen. Sabemos que apenas inician las investigaciones en este sector de la colonia Zacamil, donde ya teníamos días que no se habían reportado hechos violentos, pero que lamentablemente, pues, acá se ha cobrado la vida de esta persona. Vamos a mantenernos pendientes de tus siguientes enlaces, Nelson. Con gusto, compañero. Vamos a estar pendientes de lo que puedan decir las autoridades porque se descarta hasta el momento de que la persona que fue asesinada en la colonia Zacamil pertenezca a grupos criminales.